Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? A sumar en manos. Muchísimas gracias chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdonen por, este, nada, ya saben que siempre cositas que pasan, ¿no? Cositas que pasan. Sean todos muy bienvenidos a esta riquísima semifinal entre los participantes de, tal como pueden ver en sus pantallas, el señor Causa Gaming a la izquierda y el señor Chat a la derecha. A recordarles simplemente que, para los que recién llegan y están viendo este videíto, que sepan que este video, si lo estás viendo desde YouTube, efectivamente hermano mío, es un, por favor díganmelo, es un, es un qué chat, es un qué, que la gente de ahora puede decirlo y te lo va a decir aquí abajo en la caja de comentarios, es un qué, un grabadazo, efectivamente hermano. Si estás en YouTube viendo esto, es un grabadazo porque todas las partidas oficialmente se transmiten aquí en mi canal de Twitch, así que ya lo saben. Ok, hermanos míos, sean todos muy bienvenidos, es un placer para mí tenerlos el día de hoy aquí y vamos a presenciar esta partida que espero yo, pues, esté bastante pareja, bastante disfrutable en un mapa que es un poco complicado, así que vamos a decirles a ambos equipos cuando deseen comiencen, please. Chévere. Go. No olvidar las demos. De hecho, eh, cabe resaltar y también para dejarlo por directo, que ambos streamers han decidido que el otro, eh, presente, presente demos. Así que, eh, bacán. Eso. Este stream también es grabadazo, no, pues mi rey, el que estamos viendo ahorita, este, no es grabadazo. Este, de hecho, quiero ver si ese doble de dobles brands, no sé, no sabía que estaba en el team de chat, de hecho. Voy a confirmar nada más. Eh, ok, este, eh, sí, ese sí era brands, pero ese, brands ni cagando, pues. Oh, es brands, no es brands, creo que no, creo que, o sea, según me indican, le gusta, pero no sé, no creo que se, no creo que se arriesgue, no, no creo que se arriesgue. Ese es Zenny, según comentan. Ok, solamente que, ok, me comentan que es chupapinga de brands y le encanta no tener personalidad y ponerse su nombre. Ok, perfecto, ok, perfecto, perfecto. Ya está. Entonces, no es, podemos comenzar entonces. Ya pegó, ya pegó, huevón. También ponen a toda la gente en este estado, huevón. Ponen a toda la gente en este estado, no me jodan, pues, huevón, ya. Creo que todos sabemos que no podría participar el chat y brands en un mismo equipo y que eso sería de calificación inmediata. Y creo yo que eso no hay por qué decirlo, creo yo. Entonces, si están jodiendo a toda la gente y toda la gente ponen, huevón, brands, claro, pero yo también me a peligro también, entonces ya, ok, no es, solté mi bromita. Ya está. Ok, perfecto, me están diciendo que no es, este, así que nada, cuando deseen. Cuando deseen mis reyes, sí, ya se avisó, de hecho, cuando deseen mis reyes. Como ya se comunicó, todos, todos, todos los caps con demo. Si no, menos un K por demo. Comenzar, go. Qué rico, mierda, ahora sí, papi, ya, ya, hay que decirlo así, hermano, hay que decirlo así, porque si no, qué chuches, brands. Stantings con la regla, ya está, ya, 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 uno tiene que avisar, ya. ¿Una regla no ponerse el nico en el que se inscribieron? ¿Esa era una regla, mi rey? No hay ninguna regla ahí, no hay ninguna regla de ese tipo. No. Saludos, mi amor, tengo miedo. ¿Cómo estás, Macoto? Un fuerte abrazo para ti, bienvenido al stream. Muchas gracias a todos. Oye, yo soy Chupapica de brands. Qué rico, mano, está bien, mano, está bien, está bien. Una pequeña broma nada más, ¿no? Una pequeña broma. Saludos, hola, hola, pen mascotas. ¿Cómo están, mis reyes? ¿Cómo están? Bienvenidos a todo, gente, disfrutando aquí esta semifinal, justo en un día tan importante para el país, ¿no? Tan importante para el país, muy bonito, muy bonito el día de hoy. Comenzó bastante, bastante difícil, bastante complicado, creo que todos nos asustamos. Pero bueno, ya estamos acá. Saludame, ¿qué tal, Imanol? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Recuerden que todo esto se está yendo al inmortal YouTube, así que si alguien quiere aprovechar a decir algún comentario chévere, pueden hacerlo y luego van al directito de YouTube y pues lo pueden ver, ¿no? También aprovecho para decirles que pueden seguirme en Instagram, subo clips todos los días sin excepción. Así que si quieren bajar un poco la pepa y tenerme al menos un minutito en sus días, regálame un like en Instagram, ¿no? Sin una exclamación Instagram para que te pueda salir mi red social. Puta, qué rico, mano. Los de YouTube soy gay, qué rico, Austin. Pero, mano, ¿quién no es gay hoy en día? Ah, ok. Delicioso. Ok, vamos a jugar entonces a la espera a Sumare. ¿No le puedo decir que cerremos slots? No specs, please. Que no vengan a Twitch. Este abogón siempre nos insulta y Paco Almon y saluda. Me entera, mi rey. Siempre los trato lindos. ¿Qué pasa, güey? Blaise O'BG sube el directo de la mañana. Quiero ver cómo te peligras. ¿De la mañana? ¿De la mañana video directo? No, oye. Cierren slots, please. Cierren slots, please. Porque nosotros no podemos, pues, ¿no? Por si acaso. Por si acá. Espera, busco lubricante. Tanto mano. Alguien tiene ya su preferencia. Vamos a ver cómo están las apuestas. Las apuestas van 132 mil puntos para chat contra 13 mil contra Causa Gaming. Ah, en la mierda. Ok, ya estamos. Bueno, nada, vamos a ver. Casteo bien. Casteo bien. Bien, para eso veo tu stream. Qué rico, mi rey. Obvio, mi rey. Siempre trato de castear bien. Siempre estar a la altura para todos ustedes, ¿no? Siempre trato. Ok, vamos a comenzar, hermanos. Ya están listos para este enfrentamiento. Nos baitearon un poquito, pero igual. Ya estamos aquí bien posicionados para poder transmitirles este riquísimo cast, ¿no, gente? Segunda semifinal. Segunda semifinal. El ganador de aquí se va a enfrentar contra el señor Bully por la final de Winner Bracket. Por la final de Winner Bracket. Y luego tendría que aguardar un poco para saber quién es el ganador de la Loser Brackets y enfrentarse contra el ganador de la Loser Brackets en la gran final. Se viene todo el torneo, hermanos. Se viene la final del torneo. Ya está pasando. Todas las cosas están muy bien. Están saliendo muy dentro de todo. Dentro de lo normal. Al final se pudo. Qué lindo, carajo. Qué rico, la verdad. Demasiada, demasiada, demasiada calidad. De verdad, me gustó mucho. Y nada, creo que sí se va a poder acabar antes del 20. Estamos avanzando bastante bien. Y yo creería que sí. Terrible, mi rey, lo que está ocurriendo. Si no gana el chat, me mato. Go, muchachas. Qué rico. No palteo, Stoblase. No palteo. ¿En qué, mi rey? ¿Cómo podría paltear en un cast en el que no tengo nada que ver? A la mierda. ¿Quién es ese enfermo que apostó 17k? Bueno, hermano. El Bendecuyes también apostó cuando jugó con Ame. También cuando jugó a Ame. Y mira lo que sucedió. Terrible lo que pasó ahí. Ok, hermanos míos. Ansioso de que puedan disfrutar este enfrentamiento. Yo voy a ser su caster el día de hoy. Así que nada, vamos a ver. Espero que se diviertan al igual conmigo. Con todas estas jugadas de estos equipos. Que nos han preparado, espero, ¿no? Al menos, espero que hayan practicado. Pero bueno, son cosillas. Tenemos una alineación de tres SMGs y una escopeta. Draft Infectados de Hunter, Smoker, Spitter y Boomer. El Boomer ya se encuentra posicionado a punto de salir. Quiere entrar con un saltito, papi. Terrible aguadito que tiene que meter. Lamentablemente no tienen Charger. No hay una Insta en este momento. Tratando ahí con ese Rocket. Spawnear el Smoker. Entonces me parece que simplemente va a ser para llamar la atención. El Boomer que es popeado demasiado rápido. Hunter saltando de un lado a otro. No logra capear. El único que capea es el Smoker. Y bueno, daño... Daño no muy simbólico, de hecho, para comenzar. Terrible, mi rey. Puse 69 pollitos por ahí. Qué rico, dice por ahí. Papi Blaze, la noticia de Pedro Castillo llegó hasta las noticias de Estados Unidos. Obvio, ve, mano. Si lo han sacado a tu causita, pero como si fuera CJ en GTA San Andreas, mano. Solo faltaba que saliera un mensaje de ahí de Wasted. O para el que tenía el juego en español. Trincado. Qué rico, mano. Y el que está a punto de trincar en este momento es el Tank del señor de Bellaquitos Bellaquitos. Tanto, mano. Y vemos un hermosísimo triple boom junto con un Charger. Que nada, el Tank va a aprovechar esto para ingresar. Tres boomeados. El team del Causa Gaming aparentemente está teniendo problemas demasiado gordos, demasiado grandes. Y se llama Bellaquitos este señor Tank para comenzar. No se pudo tomar la píldora. Uno está rusheando. Me parece que va a rushear, efectivamente. Lo va a hacer, pero ya hay un Hunter en juego. No creo que sea por mucho. Va a terminar acabando con el tercero. Y todo se resume a si esta persona puede llegar o no. Está que se prepara entonces el señor. Vamos a ver si es que logre esquitear. No, logre esquitear. Y ahí va a quedar todo. Guay para el señor Bellaquitos para comenzar con esta semifinal. Tanto, papi. Vergüenza nacional, dicen por ahí. Tanto, papi. Tan, tan, denso. No creo, ¿eh? Ok, vamos a cambiar el título del stream. Efectivamente, vamos a cambiarlo. Chat versus Causa G. La Blazing Tower. Muchas gracias, papo, por avisarme. Chat contra Karol G. Qué rico, mano. Tan run, dice. Tanto, papi. Pero de hecho, el Causa Gaming también se ha abierto paso entre varios competidores buenos. No sé si es que ahora están sucumbiendo ante la presión, ante los nervios. Pero me ha gustado mucho la participación que ha hecho Causa Gaming a lo largo del torneo. Bueno, ha estado bastante bien, ha estado bastante decente. Ha logrado ganar, de hecho, a grandes también referentes. Así que bueno, agradecido de recibir dólares. Qué rico. Vamos a ver entonces, hermano, qué es lo que va a suceder ahora. Y si es que el team de Causa Gaming logra wipear. Tenemos Smoker, Boomer, Speater y Hunter. Mismo draft defectados que la parte... En el capítulo anterior. En la ronda anterior, ya lo saben. Ya es lo mismo esta hueá. No hay Charger, papi. ¿Qué así es? Alamos. Misma alineación. Tres SMGs y una escopeta. Este gordito que esta vez va a tratar del otro lado. Ya se huelen en la parte izquierda. Un poquito complicado. Tratando de limpiar la zona nada más. Y la soy. Baiteando. Es el Smoker entonces que trata de darle posicionamiento. Y este Boomer lo va a conectar con uno. Vamos a ver si es que se van a guardar. No, ok. No, van a limpiar el Smoker también. Murieron entonces Boomer y Smoker. Solamente quedan en juego. Este Hunter que va a combiar junto con el Speater. Para rascar un daño mínimo, la verdad. Pero algo es algo, ¿cierto? Algo es algo. Blaze, viene bañado. Qué rico, hermano. Un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias. Qué rico, gente. Recuerden, siempre tiene que bañarse, mano. Apestar, no, mano. Apestar jamás. Nos aproximamos entonces a este hit peligrosísimo. Y ahora sí tenemos Charger, Jockey, Speater y Boomer. Vamos a ver si este Charger puede cambiar la trayectoria del juego. Nada, hermano. Lo logran limpiar bastante rápido el gordito que apenas busca posicionamiento ahí. Este respawn a punto de llamar el tanque. Ya no existe Charger, la Speater que simplemente se va a matar. Ok, algo de daño va a rascar. Si es que estos señores no van a esperar. Van a seguir a esperar. Hay un Boomer en juego. Tanque a manos del señor Cochicho 42. Cochicho 42, entonces. Esperemos que puedan en este momento. Uy, qué pasó con la manito del tanque. Con tu récord uno, nomás soplón. Qué rico, mano. Ok, y esta roquita que vamos a ver. Cristo Jesús, qué bueno. Vamos a ver si impacta. No, Lord. Impactar 260 puntos de vida menos para ese tanque. Qué rico. Blaze, discrimíname, por favor. Tanto, papi. Qué rico. Tal vez no estudiaron el mapa. No creo, mi rey. Es un mapa oficial. Es un mapa conocido. Es un mapa que, pues, todo el mundo ya... No creo, no creo, no creo que se haya... No creo que sea por no conocer el mapa que pierda alguno de estos dos teams. No creo que esa sea la razón. Ok, vamos a ver. Decide ingresar con esto. 4.500 de vida. El tanque no ha dado a dar ningún golpe. Ok, logra dar el primer longazo, entonces, parece Francis. Logra acorralarlo bastante bonito. Tanto con esa trabada, Blaze. Qué rico. Sigue dándole golpes. 1.400 de vida. Y puede ser que quede ahí nomás. Qué malísima suerte, hermano. No te puedo creer. El tanque no tiene ahora... No, qué mala suerte para justo quedarse encima de esa roca. Brutal lo que va a ocurrir en este momento. El support tuvo que entrar. Tuvieron todo el tiempo del mundo para poder matar a ese hit. El tanque hizo lo que tenía que hacer. Lamentablemente le juega muy en contra. Para que se quede ahí. Terrible, mi rey. Terrible. Qué mala suerte. Pero bueno. Jugar con este en contra es un poquito complicado. Pero aún no acaba esta partida. El Charger que sale desde la parte de arriba. Junto con ese boomer que lo van a apopiar bastante rápido. Y este Charger diciéndole a su equipo. Tranquilo, chicos. No nos desanimemos todavía. La Spitter también está aquí para poder causar el daño. Si bien es cierto no ha sido wipe. Al menos no van a llegar con todo ese bonus que tenían. Muchísimo más. 379 puntos de bonus y avanzando. Bacanazo la física de este juego. Sí, mano. Es sobracito de bebé al último del tanque. El primer brazo estuvo chévere. Pero luego ya terrible. Y van a llegar con todo esto. Van a matar al hit bastante rápido. Y ahí quedó. Aproc 600 puntos. 673 me parece que son. 688. Sí. 688 puntos contra 126. Para comenzar. Para Chat ganando contra Causa Gaming. Está mal, hermanos. Terrible lo que está sucediendo en este momento. Tócate, tócate. Ah, su madre. Terrible, Babu. ¿Cómo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta partida? ¿Qué opinan de lo que acaba de ocurrir? Quiero leerlo, Femano. Quiero también tratar de debatir. ¿Ustedes le parece que ha sido un buen tanque? ¿Le parece que fue una mierda? ¿Le parece que no se sabe el mapa? ¿Le parece que sí? Yo creo que fue mala suerte, ¿no? Yo creo que solamente ha sido mala suerte. Chat abusivo, dicen por ahí. Aboit. Yo creo que fue mala suerte, papi. La verdad. Yo creo que fue. De hecho, fue un buen tanque. Lo acorraló bien. No falló ningún golpe. Solamente que mala suerte para que quede ahí, ¿no? Blaise, qué rico baje de qué. Baje de qué. Claramente baje de Pepita, Pepa. Obviamente, mi rey. Qué rico. Causa G. Pasó por Wallcover. Se nota la diferencia. Alguna partida me parece que sí ha pasado por Wallcover, como algunos otros también. Pero bueno. Al fin y al cabo, la vida quería que Causa Gaming esté aquí en este momento. ¿Por qué será? Yo no lo sé. Nadie lo sabe, pero él lo sabe y basta que él lo sepa para poder esforzarse en esta partida. Y al menos, puta, conseguir darle pelea a Chat, ¿no? Por algo pasan las cosas. Así que, puta, qué rico. Y nada, tratemos de disfrutar lo que ya hay, ¿no? Ah, madre. Tanto olé con esas palabras. Ya está para presidente, papi. A la firme que y es. Está igual hasta que empezó la partida. Ah, la mierda. Una semana más, ustedes más me la hacían. Qué rico, mano. Ok, están avanzando entonces los chicos. Tenemos una alineación de 2-2. Qué rico. Una alineación híbrida. ¿Cómo híbrida? Qué rico, papi. ¿Te has cuenta ese tipo de palabras que te ofrezco yo en este stream? Tenemos Jockey, Hunter, Boomer y Spitter en este momento y a continuación. Para poder hittear. Para empezar esta ronda. El Hunter que sale de la parte de atrás. Entonces, ese Spitter que no le leyó muy bien hacia dónde ir el Hunter. Lanza el ese de una muy mala manera. Tiene el gordito todavía posicionado para tratar de meter todo el aguadillo. Logra hacerlo. Y ojito que hay un Jockey todavía. Hay un Jockey, me parece que lo van a guardar. Ok, no van a salir este tan. Puede ser que ingrese de una. Hay un boomeado. Puede ingresar de una. Es algo bueno. El Jockey ya lo leyeron. Le meten M2. No logran hacerlo. Logran campear a uno. Es buenísimo lo que acaba de ocurrir en este momento. Basta un golpe más para que pueda ser incapacitado. Brutal lo que está ocurriendo para el team de Causa Gaming ahora. Es momento de ese tan. Puede cambiar el destino. Sabe que quiere hacerlo el Perú hoy día. Está disfrutando por todo lo que ha ocurrido con Pedro Castillo. Y este tan es quien le va a regalar una sonrisa a su equipo. Pero sigue corriendo como si no supiera qué pasara. Ok, y en la parte de abajo es el Lois entonces que trata de ser. Y de sucumbir frente al poderío magnánime de este tan. Y el tan sigue. 2.800 de vida para él. Tratando de hacer un milagro para este equipo. Terrible, mi rey, lo que está sucediendo en este momento. Ok, dos bumeados ahora. Bastante bien lo que está pasando. Me parece que todo pinta como para que sea wipe esa roquita que es lanzada. No es muy buena. De hecho, 2K de vida todavía. Y puede ser que esté tan buena. Pero se está tomando su tiempo. Está tratando de hacerlo bastante bien. Roquita que es lanzada. Un golpe más. Y ahí quedó todo. Wipe a manos del señor papá Redmine. Puta, qué rico, hermano. Ya está rey para ser presidente. Buenísimo, mi rey. Buenísima, buenísimo. Entonces el wipe en este capítulo es la oportunidad del señor. Causa Gaming para poder darle la vuelta a esta partida. Este mapa es un poco más largo. Pueden comer un poco más de hits. Pero todavía todo puede pasar, hermano. Terrible. Pinta wipes, ¿sí o no? Bueno, de hecho estaban con toda la horda. No debieron activar el tank ahí. Había un Yoki. El Yoki no hizo mucho al principio. Y con 100 de vida nada más ese Yoki logra votar al Luis. Me parece que fue. O el Francis. O el Bill, creo. No vi bien a quién fue. Pero se cae. Lo deja a un golpe. El tank hace lo que tiene que hacer. Y bueno, un dual beam. Un dual beam. Un dual boom. Luego termina sentenciando entonces al equipo de chat en ese capítulo. Vamos a comenzar entonces con la ronda de Causa Gaming como Survivor. Y ojalá pueda remontar esta partida. O al menos acercarse en el mercador, ¿no? Qué rico, mano. Se confía en la Voltis. Jeje. Blay fue presidente. Tanto, mi rey. Ok, vamos a ver entonces. Tenemos un Hunter que ya está posicionado en la parte de adelante. El gordito que va a ser el spawn de casi siempre. Ya se sabe. La Twitter que también está tratando. Todos bien posicionados entonces para ver si el Causa Andrés puede ahí aliviar un poquito a su equipo contra ese hit. Saltando de un lado a otro. El Hunter lo van a esquitear bastante bien. De hecho, un esquite muy bueno. Completamente increíble. Pasado ese hit. Ya no existe nada más que un boomer. Y este boomer me parece que lo van a meter. ¿Cuándo? Ahorita. En este momento. Entro, dice Luque. Entro, dice Luque. Con toda su experiencia de juego. Me parece que está esperando. Aguardando para que ese boomer pueda conectar. El boomer teniendo un poquito de complicaciones. Está muy bien parado los Survivors. Luque que ingresa entonces. Hay un Charger en juego. No hay absolutamente nada más que un boomer en este momento. Y es el Smoker que lo va a jalar. La limpieza es demasiado tardía. El Tank tratando de perseguir a todos. Si es que mata a este gordito. Ok. No, la pasiva no logra infectar a nadie. No puede ser, hermano. No está teniendo ningún golpe hasta ahora. Y el Tank ya ha perdido 3K de vida. Primera roquita entonces que es lanzada. Y logra darla. Terrible. Uno de los mejores Tanks para el equipo de chat. Ahora tiene 3K de vida. Y acaba de dar dos roquitas de una manera completamente increíble. Tienen al Tank donde lo quieren. Su support ahora es un Yoki. Hunter y Smoker. Vamos a ver si es que pueden hacer algo. No queda más opción que entrar entre todos. Todos al mismo tiempo tienen que atacar. Esta roquita que es lanzada. Y puede ser que le impacte al Yoki. Muy bien. Ahí una especie de early con este Smoker. Lamentablemente va a tener a Lewis. Primer incapacitado entonces para este Tank. Quien lo está haciendo bastante bien. Pese al mal inicio que tuvo, ¿no? 1715 entonces. Vamos a lanzar una roquita más. No logra darla. Logra limpiar bastante rápido ahí. Terrible cómo está durando este Tank. Vamos a ver si es que puede hacer algo más. Mil de vida nada más. La roquita que es tirada al suelo para ver si por la sal de destino logra conectar. Una eternidad para revivir. Y este gordito que va a terminar vomitando a uno. Hay un Charger todavía en la parte de arriba. Y esa soy. No sé qué demonios está haciendo. ¿Por qué está parada ahí? El Tank lo único que tiene que hacer es cubrir. Va a tirar la roquita. Le van a dar. Van a hacer otro incapacitado. Entonces está haciendo demasiado daño ese Tank. Se están demorando muchísimo en limpiarlo, hermano. En matar al Tank. Nadie pusea al Tank. Wow, hermano. No puedo creer, la verdad, lo que está sucediendo con el equipo de Causa Gaming en este momento. Muy malas decisiones tomadas. Una eternidad en revivir al otro. Un poco dormidos, a mi parecer. Pudieron haber salido ilesos. El Tank termina muriendo. Pero no es suficiente. Ha hecho demasiado daño ese Tank. Demasiado daño ese Tank como para poder significar algo, ¿no? Vamos a ver si al menos llegan a 500 puntitos en esta ronda. El buen Causa Gaming. Muchísimas gracias, mi Camisnow hermoso. Te mando un beso. Muchísimas gracias por esa rate. Espero que hayas tenido un stream increíble. Ah, Sumare. Olis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un besito. ¿Cómo estás? Con razón se moría, pero el pusheo 2%. Puta, hermano. Me parece que no fue una muy buena decisión en ese momento. Ok, y el Charger que sale entonces de la parte de arriba como en su casa. Van a hacer el 2k bastante bueno. El Jockey que sigue rascando lo van a eliminar bastante rápido. Pero igual, 221 de bonus. Este Tank no debió hacer nada de ese daño. Un... Efectivamente. A la mierda. Lo que dice el personaje. Y al igual que la gran mayoría de gente en el chat en este momento. Terrible, mi rey. Muchísimas gracias, Capolu, por ese follow. Se te agradece bastante. Un fuerte abrazo. Pero bueno. Es oportunidad del Causa Gaming para ver si puede hacer algo más. Hacerle Charger junto con el Hunter. A ver si es que puede hacer este baño de ácido bastante bien junto con ese stun. Y la soy comiendo todo el ácido. Quitándole el bonus. Que tanto necesita el Causa Gaming en este momento. Se viene Voltis. No creo, mi rey. Yo creo que no. De hecho, la tenían bastante sencillo. El Tank de Luque. Que era uno de los Tanks más fuertes del equipo de chat. Lo pasaron extremadamente bien. Tenía 3k. Pero nada. Lamentablemente terminan comiendo muchísimo daño. Ahí se nota un poco la experiencia también de Luque. Y bueno. Vamos a ver. Logran esquitear bastante bien. Y este Charger que hace lo suyo junto con el Jockey. Demoran bastante para limpiar a ambos. No bastaba. Bastaba con un M2. Lamentablemente no fue así. Tratan de limpiar. Y 67 de bonus. Pueden llegar con todo esto. Si es que rushean. No va a ser Voltis. Pero al menos. Pues se van a acercar y dejar el marcador. Al menos a 200 puntos. ¿Quién fue el primer Tank del equipo de chat? Me preguntan por ahí. El primer Tank fue el señor SS. ¿No? W W también se pone. Sandy. Me parece que se llama Sandy. Hunter entonces que está en juego junto con este gordito. El Spitter que él lanzaba para tratar de comer. Tratar de cortar camino. Perdón. El Smoker que jala demasiado cerca. No es suficiente. Y continúan avanzando los chicos. Bueno. Al menos. Y pese que no haya bonos aquí. Han logrado al menos acercarse un poquito al marcador. ¿No? Ojito al Raid. Sí. Muchísimas gracias. De hecho este Kami de nuevo por el Raid. Una crack a mí. Terrible si causa gaming gana. Terrible lo que va a pasar con la economía de este stream en los polluelos. El Charger entonces que sale desde la parte del safe. Vamos a ver si puede cambiar el destino. Logra capear el Hunter. No es lo mismo. No ocurre lo mismo para este Charger. Matan a ese Yoki bastante rápido. Un Dual Boom que deja el bonus en 48 puntos. Y tienen que avanzar. Van a quedarse con esto. Ya no hay más. No hay tiempo para más. Es lo que se decide. No hay voltista como lo mencioné. Pero el marcador queda en 574 contra 750. Pudo haber sido wipe. Bastante, bastante, bastante. Era muy probable este wipe. Vamos, causa gana. Sácale la mierda, chat. Hermano. En este capítulo tenían toda la oportunidad de poder darle la vuelta. Pero bueno. No se pudo. Lamentablemente. Son cositas que suceden. Esperemos que para el otro o para los otros capítulos estén un poquito más despiertos el equipo de Causa Gaming. Que lo está haciendo a mi parecer bastante bien, de hecho. ¿A qué hora llegó Causa Gaming a Xenis? A la pecura. Max, ahí está. Papi, tú solamente ves las partidas de la gente que te importa. Y está bien, papi. No, no eres cojudo. Pero sí, pues. También, también ha llegado. Mano, ¿por qué le quitas mérito? ¿Tanto? Sí, tenían de todas para la voltis. Es verdad, mano. Yo, fan de Causa Gaming, desde la cuna me quería ir viendo sus directos. Entraba a sus partidas customizadas. Probaba todos sus mods. Un grande. Qué rico mi Causita. Por eso se llama Causita Gaming. Puta, qué rico. Bueno, vamos a ver. Pero le acabaron. ¿Es verdad? Causa ZZ dicen. No, nada, mano. Pero también es que hay muchos factores, hermano. Hay muchos factores. Uno no pudo pushear absolutamente nada. Demoraron mucho en revivir a ese que no había pusheado. Terrible. Mi Lord. Si gana papi chat, haces un bailecito. Pero puedo hacerlo incluso si no gana, mi rey. No es necesario que gane para yo meterme un bailecito. Qué buen beat. Pasa alguien para meterme un free, Lord Blaze. Háblame por interno, mi rey. Y te lo paso porque no tengo ahorita a la mano el nombre de la playlist. Es una playlist. Entonces no sé qué base estás escuchando ahorita, ¿no? Yo no la escucho. Solamente para ustedes. Para el deleite de ustedes. Qué rico. Ok, tenemos ahora un draft de infectados de Charger, Jockey, Spitter y Smoker. Una alineación de dos SMGs y dos escopetas. El Jockey que va a iniciar entonces este festival de hit y el Charger. Que logra conectar un ariete hermosísimo junto con la Spitter. Terrible lo que está ocurriendo en ese baño de ácido. Y el Causa Gaming le dice. Aquí estoy. Aquí estoy. Feliz Navidad para todos. Qué rico, mi rey. Brutal el primer hit que termina cometiendo Causa Gaming. Terrible lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a ver si es que puede superarse también un poquito más el team de chat. Tenemos ahora draft de infectados de Jockey, Boomer, Spitter y Hunter. ¿Quiénes van a ingresar bastante rápido? El Hunter saltando de un lado a otro. Logra conectar bastante bien con ese Spitter. Vamos a ver si este Jockey logra hacer participación también en este hit. Brutal. Metiéndole todo el ácido y haciendo que Luke se la coma toda. Terrible, mi rey. Todo el ácido que acaban de comer. Arcei, deja de ir adelante. Le dicen al parecer dos cositas. No tienen Discord. Terrible lo que está pasando. Causa la nueva revelación del F4D2. Causa, demostrando por qué tiene su lugar aquí en semifinales, hermano. Tal vez un poquito flaquean como Survivors. Pero el juego también tiene mucho que ver con muy infectados. Y como infectados lo están haciendo bastante bien. Vamos a ver. Hunter que ya está spawneado. Vamos a ver si logran quitar un poquito más de ese preciado bonus. Mirele, Mocker jalando muy bien al que está lejos. Para darle este espacio al Hunter y que pueda hacer lo suyo. Y este Charger que logra, no logra timear muy bien. Z, Z, Z dicen por ahí con ese Charger. Y Luque, Luis, a muy poca vida. Lo van a batir entonces. Y van a llamar al Tank. Esto puede salir muy mal, hermano. Cuatro, dos segundos de que puedan tener el Tucap en la parte de atrás. Esto puede salir muy mal. Están bastante separados. Ok, ya se están juntando. El peligro, el peligro se avecinaba. Y ojito que tenemos un Tank del Causa Andrés. Tank del capitán del equipo. El Hunter ingresando. Pero completamente solo. No va a significar una amenaza en este momento. El Tank ingresando, como lo dije de nuevo. A manos del señor capitán del equipo, Causa Andrés. Vamos, Causa. Dicen por ahí tanto, mi rey. Ok. Terrible, mi rey. La responsabilidad que tiene aquí el Causa Andrés. Puede ocurrir todo. Puede ocurrir todo. Claramente está jugando el team. Qué rico, hermano. Muchísimas gracias, Violali, por ese follow. Tanto. Los mutantes ganarán esta. Qué rico, mi rey. Vamos a ver si es que los mutantes pueden ganar en este momento. Causa Andrés. Tratando de mostrarle a la gente por qué es que ha llegado a estas semifinales. Muchísimas gracias a todos por su preferencia y estar ahí. Vamos a ver. Ya está en la segunda barra de control. La frustración bajando. Tienen que ingresar en este momento. Tienen alineación de infectados de Charger. Smoker. Vamos a descubrir cuál es el otro. Tiene un Hunter. Tienen que darle en este momento. 5000 de vida. Tratando de zigzaguear ese tank. Vamos a ver si es que puede acorralar a alguien. Logra jalar a uno. Es muy lento ese clear. Me parece que ya lo tiene. Lamentablemente le bailan un golpecito. Vamos a ver si es que no significa mucho. Charger que brilla por su ausencia. No logra conectar absolutamente con nadie. Otro golpe. Ese Bill está incapacitado. Tiene un Hunter todavía. Dando el Sterling. La Roquita con R que es lanzada. Otro golpe para él. Un golpecito más. Y al menos se va a ir con dos Zincabs. Que eso está bastante bien. Puede guardarse el tank. De hecho es lo que va a hacer. Solamente quedan dos en pie. Y todo puede pasar. Está esperando el support. La Roquita que es lanzada. Logra limpiarla bastante bien. Mil de vida todavía. Va a salir el Yoki. Haciendo lo suyo. Esta Roquita que puede cambiar el destino. El gordito que lanza todo el aguadito hermano. No te puedo creer. A punto de wipear. Causa Gaming. Pero necesita su equipo. Queda un Smoker. Esta Roquita que es muy bien limpiada. Van a revivir al otro. Ok. Ya no va a ser wipe esto. No va a ser wipe. Pero igual. Un muy buen daño. Por parte del tank. Del Causa Gaming. Me parece que falta un poquito. Si. Tal como comenta mi cosita. Falta un poquito de comunicación. Pero todos desangrándose. Ya no existen píldoras. No van a llegar ni siquiera al evento. Esta Roquita que trata. Simplemente el Causa Gaming. Diciéndole saben que yo ya hice lo suficiente. Hice lo que tenía que hacer. No pasa nada. He tratado de tocar lo más que puedo. Logran esquitear a ese Hunter. Y ese es el daño. Señores y señoras. Del. Tank. De Causa Gaming. Buen tank de hecho. Buen tank. No fue un mal tank. No esperaba. No se esperaba el wipe. Y este chargue que falle. El ariete lamentablemente. No logra hacer más. El ácido que es desperdiciado en el suelo. Tan digno de media ciudad peluche. Me parece que estaba bien. Me parece que estaba bien. No estuvo tan mal. No estuvo tan mal el tank. Me parece que está decente. 500 puntos que diferencian entonces este enfrentamiento. Y continúan avanzando. Los bellaquitos. Vamos a ver hermano. Y este joven. Oh. Este smoker. Haciéndolo bastante bien ahí. Sabía cuál era el que estaba en blanco y negro. Había. No sé por qué no le dieron la píldora a Luke. Si estaba en blanco y negro. Prefirieron. Incapacitar al otro. Esto lo aprovecharon. No sus infectados. Y vemos ahora los resultados. Tenemos un charger ahora. Que va a cargar con todo. Es ariete riquísimo. Mira la speeder que es lanzada. De alguna manera táctica. Para que le dé un poquito a chat. El único que está en pie es chat. Vamos a ver qué más puede pasar con el capitán del equipo. Terrible mi rey. Y en sus pantallas. Perspectiva de chat en este momento. Hay un Joke spawneado. Ya le dijo. Esté por aquí. M2. Y ahí quedó. Terrible mi rey. Como chat contra el mundo. Brutal mi rey. Hunter que es spawneado. Entonces trata de meterle el suelazo. No lo resquitearlo. Ahora sí. Logra limpiar bastante bien. Y van a seguir avanzando. Siendo 3. Pero igual. Están avanzando hermano. Tenemos trams infectados. Ahora de speeder. Charger. Y vamos a ver si esto es suficiente. Ok. Chat logra comerse. Este charger. La speeder que está siendo guardada. Es inteligente. Sabes qué. Lo voy a meter. Pero cuando traten de revivirlo. Muy bien parado ahí. Entonces el build para poder revivir a chat. Lo van a revivir. Y algo de daño puede ser que coma más. Ok. No. Limpian al mover bastante rápido. Hay un hunter. Están atacando bastante mal. Están atacando bastante mal en este momento. No están atacando al mismo tiempo. Esto puede ser que les resulte bastante perjudicial. No están atacando bien. Están atacando uno por uno. Y eso les está resultando bastante mal. Ya va rascando 100 puntos más de ese tank. Terrible lo que puede pasar. Vamos a ver hermano. Sé que puede pasar algo más. Tenemos a Charger también. Tratando de más que todo. Generar esta distracción. El smoker haciendo lo suyo. Y ojalá. Y ojalá. Pudo incapacitar a chat. De ese charger. Solamente faltó un golpecito. Y teniendo bastantes problemas. Chat con los comunes para poder limpiar. Termina muriendo. Y es chat contra el mundo. Una vez más. Aquí está este moker. Golpecito entonces. Se va a incapacitar. Ya acabó la... Ni siquiera han activado el evento. El aguadito entonces. Que es soltado para los dos. Chat a punto de caer. Hay demasiados comunes. De todas maneras lo van a incapacitar. Y el jockey que va a terminar. De esta manera. Con el equipo de chat. En estos momentos. Terrible mi rey. Lo que está pasando en este momento. De hecho. Es ahora. Es ahora. En donde el Causa Gaming. Tiene que aprovechar. Tiene que pasar ese tank. Y. Puede ser que logre voltear esta partida. Hermano. Si el Causa Gaming. Se para bien en esta campaña. Chat y tres bots. Dice por ahí. Tanto chat está volando. Me imagino mi rey. Que random es echarle de su corrida. A la firme. Que rico hermano. Y ese cortecito. Está feo. No te gusta. Está bonito. Que tal. Muchillo hermoso. Un besito para ti. Como estas. Chat jugando el último hombre sobre la tierra. Bulli se lo va a comer en la final. Ganador de hoy. Que rico hermano. Eso es lo que se quiere. Que entre todos. Puedan ofrecer el máximo de nivel. Para al final tratar de. Pues estar a la altura. De tan. Como decirlo. De tan agradable público. Como son ustedes. Porque ustedes se merecen lo mejor. Que tan chupa pinga blaze. Claro que va a pijar. No mentira mano. La firma que jueguen como quieran. Pero ya pues. Ya está mano. Ya está. Y ojalá tengamos una buena final. Ya está. Buena mi crato pituco. ¿Qué tal mi reyes? ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos todos. Y vamos a continuar con esta partidita. Que está picante hermano. Picante picante. ¿Cómo es de los premios que dice. Muere sin yo. ¿Cómo es eso de los premios que dice? Bueno. Es una alerta. Que ahorita está desactivada. Porque estamos casteando. Es con final. Deciden ustedes. Ustedes. Si juegan final. Estaba pintando graffiti con un grupo de amigos. Hola Blaze. Yuk Yov. Cora le tengo fe a ese volti. Hola mi Yuki Hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por esos 10 leads. Sí. Esperemos de verdad. La gente también está ahí en el chat. No. No. No son. No son muy allegados a Causa Gaming. Pero Causa Gaming está dando una muy buena participación aquí. Vamos a ver si es que logra voltear. Veamos el Charger. Entonces campeando bastante bien también. Haciendo un dual. Un 2K bastante bueno. Pero muy bien atento el team de los Survivors. Limpiando bastante bien. Le está dando pelea muy bien a chat. Vamos a ver si este tank logra pasarlo mucho mejor. Vamos a ver si es que pueden generar este desequilibrio en la partida. Y consiguen voltear. Terrible mi rey. La fe. La fe de los causitas. Vamos a ver. Mi corazón y puntos con Bullion a final. Qué rico hermano. De verdad. De haber generado. Que ustedes conozcan a más streamers. A más gente. Más creadores de contenido. Me gustan mucho los resultados que ha tenido el torneo. Así que nada. Vamos a terminar de disfrutar con esta partida. Vemos al Boomer Spawner de la parte de arriba. Lo hace bastante bien. Este Hunter que ingresa como en su casa. Bastante fino también. La speeder que ha lanzado al suelo. Lamentablemente no va a causar mucho daño. Y es el Causa Andrés quien estaba a punto de comer. Todo este ácido. Qué rico. Causita de corazón. Con todo. Vamos a ver. Muchísimas gracias por esos 10 bits nuevamente. Yugyo. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ok. Y ahora tenemos el tank del señor Bellaquito Sei. Terrible mi rey lo que va a ocurrir en este momento. Tenemos un draft de invitados ahora de Charger, Hunter, Speater y Smoker. Quienes se preparan para hitear ahora. Antes de que salga el tank. Me parece que lo van a hacer. Ok. Pero lo están aguantando. Miren donde están aguantando el hit. Sabían que había algo de horda. Ahora muy, muy, mucho más cuidadosos. Tratando de aguantar este hit. Que todavía no ocurre. El Smoker que ponea en la parte de arriba. Va a jalar para tratar de darle esta participación al Charger. Charger que no landea con nadie. El Hunter que si logra hacerlo y va a comer con el Speater. Pero no va a causar tanto daño. O al menos no el esperado. Oportunidad del Causa Gaming para poder llamar a este señor tank. Y ver cómo se desarrolla en este capítulo. Terrible mi rey. Recordemos igual mis reyes. Que nos encontramos en la Winner Bracket. Así que si alguno de estos dos participantes pierde. No estaría perdiendo. Sino que se estaría yendo directo a la Loser Brackets por otra oportunidad. Vemos al gordito que entra como en su casa. Un poco mal parado la verdad ahí el señor Jonathan. Vamos a ver si es que el tank de 6 puede hacer algo con este tank. Y un boomeado. Yendo de un lado a otro. Bastante bien para tratar de esquivar algunas balitas. Ya la vio a las hoy. Ok. Decide tirar piedrita. Vamos a ver si esta roquita logra impactar con algo. 4.500 de vida para este señor grandote. Tenemos Hunter, Jockey y Smoker. Sigue comiendo daño el tank. 2.000 de vida. La roquita que es lanzada. El servicio por parte de este tank no va a pasar absolutamente nada. Y bajan a hitear. Ok. Logra hitear ese Jockey. No logra rascar mucho daño con ese hit. Fue un poco inútil la verdad. Primera barra de control. Y 2.000 de vida todavía. Ok. Vamos a ver. Otra roquita que es lanzada. Terrible lo que está sucediendo en este momento mis reyes. Ojito que hay un Charger. Hay un Charger y también vamos a tener un Boomer en esta oportunidad. Tenemos Charger, Boomer y Smoker. Un muy buen hit. Si es que decide hitear con esto. Está pidiendo hit del tank. El Charger que spawnea desde la parte de abajo. Vamos a ver si esta lengüita logra dar el Charger que no lo va a impactar. Y el Boomer va a entrar como en su domicilio. Toma todo el aguadillo. Le dice solamente a uno esta roquita que es lanzada. Nadie está dándose cuenta. Lo va a impactar finalmente con un arbusto. No logra darle. Y perdiendo barra de frustración del tank. Pero no es lo suficiente. No es lo suficiente. Vamos a ver si es que va a aprovechar este Boomer. Puede ser que sí si es que se tira de ahí. Ok, no. Va a seguir hiteando únicamente. Entregó media nalga ese tank. Como que le dudó un poquito, ¿no? Pero igual, mira. Me están tratando de hitear. Para tratar de rascar al menos esos puntos que necesitan ahora, ¿no? La roquita si la presión del tank va a continuar. Vamos a ver si este Charger logra impactar junto con el Hunter. Tratando de causar este trick up. Pero las hitean bastante bien. El Charger que logra conectar. Y de esa roquita que nadie sabe cómo no logró darle a esas hoy. Causa Gaming con muchísima suerte en esta oportunidad. A quien la suerte no le sonreía en el primer capítulo. Y están yendo a pusharlo. Quieren pusharlo todavía. Lanzan la roquita. 3.000 de vida para este tank. Y perdiendo la barra de frustración. No le están pushando como es debido. Tampoco está perdiendo tanta barra de control. Me parece que quieren que se lo sé solo. Pero todavía hay un Hunter. Y este Hunter puede ser que impacte. 3.600 de vida. Y este gordito que puede que cause todo el desbalance que necesita en este momento el equipo de chat. Muy buen smoker ahí. ¿Dónde está el tank? ¿Por qué no ingresó con eso? ¿Por qué no aprovechó? Tenía la oportunidad de oro. Y este tank sigue lanzando rocas. Logra conectar una roca más. Los tiene del cuello. Está tratando de sofocar lo más que puede. Pero pudo haber ingresado. Pudo haber ingresado. Pudo haber causado muchísimo más daño. Me parece que no fue muy bien caleado ese tank en ese momento. Pudo ocasionar el wipe. Causa gaming igual muy tocado. Pese a que no ha sido un tan buen tank. Están completamente desangrándose. Ya no existen las píldoras. El hit está siendo muy bueno. Este Charly combina con este Jockey. Y el gordito también que ha conectado una vez más. 2.800 de vida. Y este tank va a seguir tirando roquita. Vamos a ver si es que le va a dar a alguien más. Lo están acosando ese tank. 1.800 de vida. Y es lo que se tuvo que haber hecho hace tiempo. Pero aquí está el causa gaming con todo su equipo disparando la mano. Podrón. Vamos a ver si esta roquita logra ser lanzada. Logra darle. No te creo mi rey. No te creo mi rey. Mucho daño hermano. Mucho daño. Demasiado daño. 19% de vida. 1.000 de vida. Y este va a ser el último hit del tank con su equipo. La roquita que logra conectar y logran hacer el 2k. Bastante bueno. Terrible lo que está pasando con este tank mi rey. Terrible. El causa gaming. Tal como mencioné. Tiene que mejorar mucho todavía su posicionamiento como survivor. Lo hacen muy bien como infectados. Pero en esta oportunidad tuvieron muchísimas oportunidades. Era un poco clara como para poder pasar este tank. De una mejor manera. Así que nada. Le están sacando toda la vida que necesitan a ese tank. Este Jockey que va a ingresar con un M2. Y va a dar un golpe más. No te puedo creer hermano. Este tank va a ser el responsable de que ni siquiera lleguen a empatar este capítulo. El causa gaming. No te lo puedo creer mi rey. Todo está todavía como para que puedan hacerlo. Papa Redmine todavía tiene bonus. La horda todavía no está siendo activada. Solamente hay un vomitado. Están tratando de avanzar. O puede ser mi rey. Se pasaron de idiotas. La verdad es que... ¿Qué tal, Healy? ¿Cómo estás mi rey? Un fuerte abrazo. Sí, sí, sí. El tank para tener 3.000 de vida lo he hecho de puta madre. Al inicio lo hizo bastante mal. Pero logró invertir la situación. Y ahora el causa gaming está padeciendo las consecuencias. Muy, muy buen tank. Pero luego, luego de... O sea, jugó con 3K. Lo que pudo haber jugado con 6K. Terrible mi rey. Vemos entonces el causa gaming. Me parece que sí. Puede ser que... Puede ser que... Bueno, vamos a ver. 164 puntos. Me parece que no llega a la Voltis. Si es que llegan los 4. Vamos a ver qué ocurre. Porque todavía existen hits. El Charger que se ha spawneado desde dentro de la casa. Logra causar este stun para que el Jockey pueda ingresar. Bastante cómodo. Le mete una rascadita junto con el Ray. Tenemos un Hunter también. Vamos a ver. Solamente va a tratar de rascar. Con la Magnum en el piso. La Zoe tratando de limpiar. No lo va a conseguir. Hunter saltando nada más. Otro incapacitado por la parte de allá. Y el Hunter solo generando distracciones. Da un poco más de delay. Para que no lo... Revivan ahí a su equipo. Su corrida a la nada del Charger. Tantix. Vemos al Gordito que no... De hecho, van a dejar al Causa Andrés solo. Con Chicho que está muy mal posicionado en la parte de adelante. Lamentablemente lo van a matar también. Al menos se están acercando poco a poco en el marcador. Poco a poco se están acercando. Y este Charger le va a decir, ¿sabes qué? Hasta acá nomás llegaste Causa. Hasta acá nomás llegaste Causita. Y nunca mejor dicho. Terrible, mi rey. Lo ha sucedido. 1012. 1012. A 1130. Y a nada. A nada. A nada. De voltear este enfrentamiento. Picante, hermano. Picante. Me regala subs si gana. Tanto, papi. Lo que vi... Vamos a leerlo, gente. Lo que pasa es que el Causa Gaming no está pushando al tank. Ya van como dos veces que le pasa esto. Creo que es porque el Causa Gaming es shot. Entonces, él no... Bueno, o sea, tampoco puede pushar tanto, ¿no? Pero me parece que sí. Están... Hay final, claramente. Ellos deciden si hay final o no. Son los teams quienes deciden si hay final o no. No soy yo quien lo decide. Intentaron eso. Por lo menos es bueno. Sí, vamos a ver. Terrible la oportunidad, ¿ah? 118. Se viene la Voltis. Vamos a ver, mi rey. A nada, de hecho. A nada. Y este es el último capítulo. Claro, sin final. Pero me parece que ambos teams van a pedir final. Último capítulo para ver cómo logra resolverse esta partida. Que, bueno, está bastante pareja, hermano. Al menos hasta aquí ha estado bastante pareja. Al menos... Puta, hermano. Mira, ¿te das cuenta, papi? He logrado... He logrado... He logrado hacer... Al menos no en la primera ronda. Pero he logrado hacer que las partidas estén balanceadas, hermano. ¿Te das cuenta, papi? ¿Te das cuenta el nivel de balance, hermano? Terrible, mi rey, ¿ah? Están que se quejan que Curamax es VIP sin sub. ¿Cómo es eso, Blaze? Curamax, tú eres VIP sin sub, mi rey. Por favor, demuéstralo a la gente, Curamax, quién eres. Por favor. ¿Qué tal, mi diasha? ¿Cómo estás, hermano? Un fuerte abrazo para ti. Eh... Oye, Curamax. Que chucha me hablas grueso. Oye, por favor, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? Vota esa mierda. ¿Qué cosa, papi? ¿Qué quieres que vote? ¿Qué voto? VIP sin sub. A ver, Curamax, por favor, dilele a la gente, demuéstralo que sí eres sub, mi rey. Solamente que es un problema, que no están viendo bien. Blaze, ¿qué tal, stat? ¿Cómo estás? Y bueno, nada. A punto de comenzar con este cuarto capítulo de esta semifinal. Me siento satisfecho, de verdad. ¿Me parece o le cambió la IP al look? Bueno, yo no sé, Pedro. Eso, por algo estás encargado tú aquí, papi. Revísalo y, pues, terrible, mi rey. No, no creo. No creo que se atrevan, pues. No, no creo. No creo, Mario. Pero bueno, pues, terrible, mi rey, eh. A ver qué comentan sus violines. ¿Cómo que chat apagó screen? ¿Tanto, mi rey? ¿Qué tal, el bendecuyer? ¿Cómo estás, mi rey? ¿Alguien fiel como yo debería tener su rico VIP? Confirmo esa movie, Junior. Confirmo esa movie. ¿Estás cerca, mi rey? ¿Estás cerca? Ok, vamos a continuar entonces con esta partida. Una alineación de 3-1, 3 SMGs y una escopeta. El Smoker que jala. Nada, lo esquitean bastante bien ese Hunter. ¡Pausa! Porque el Caos Andrés ha crashado. Terrible, mi rey, lo ha acontecido en este momento. Quítale a Manquisapa. ¿Sí? Le quitamos a Manquisapa. 3-1-3. ¡Hala bien! Claro, papi. Alineación de 3-1, mano. O sea, 3 SMGs y una escopeta. ¿Te das cuenta, papi? Es como narro, es un tecnicismo de uno, un narrador, locutor, peyapé, profesional en Left 4 Quake. ¡Qué rico! No, no le quitas a Manquisapa. Entonces regálele su subtupe, papi, para que no esté palteando ahí solo con VIP. ¿Cómo? No, mis reyes. Se agradece mucho, se agradece mucho el apoyo de ustedes, de verdad. Ya saben, el apoyo nunca es obligado, pero sí muy agradecido, ¿no? Muchas gracias, chicos. Blaise, te voy a matar. ¿Pero por qué, mi rey? ¿Por qué me vas a matar? ¿Qué te he hecho, Blaise? Eres lo máximo. Lo máximo eres tú, mi amor. Muchas gracias. A besos, Blaise. Qué rico ahora. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Tantix apagó, ¿no? Bueno, hermano, yo creo que ya las reglas están dadas. Si ahora alguien prende, apaga, hackea, chiquea su planta, pues nada, se va a resolver sobre la marcha, ¿no? Pero yo creo que ya, creo que ya, ya, no, no, no estamos para eso, ¿no? No creo, ¿no? Y al menos que no me dé cuenta, pues, papi, ¿no? Que no me dé cuenta, ¿no? Al menos que no me dé cuenta, ¿no? Porque si no, terrible. Bueno, vamos a ver. Eh, se saben las reglas, mis reyes. Y, bueno, nada. Ok, continuamos entonces, tal como lo mencionaba, una alineación de 3-1. Vamos a ver qué logra ocurrir aquí. Murió todo el hit, tal como lo comentaba antes de esa pausa. Solamente hay un Yoki en juego. Y este tank es al 57%. Ok, y el smoker que va a jalar desde la parte de arriba. Uy, para... Trató de helarle el early bastante. Bueno, ese Charger, el Charger no logró conectar. Pudo haber sido bastante difícil lo que ocurrió aquí. Pese a entrar... Pese a entrar mal. O sea, lograron rascar algo de daño. Pero pudo haber sido complicadísimo. La intención fue muy buena. Blaze, estoy feliz. Todo el Perú está feliz hoy día, hermano. Todo el Perú está feliz por lo que acaba de pasar. El señor Pedro Castillo al fin se largó. Ya no vuelva, papi. Qué rico. Y vamos a ver el que tiene la oportunidad para celebrar. Es nada más y nada menos que el señor Jonathan. Para Causa Gaming. Chata apagó, pero volvió a prender. Solo que ahora los zombies tienen un cuadrado rojo en la cabeza. Es normal, papi. Es normal, hermano. Esos zombies son los botantes de Castillo, papi. Qué rico, mano. Por eso la finalidad de hoy juego es matar a todos. ¿Cómo? Alamos. Es otro exec. Qué rico. Ok, vamos a ver entonces. Tank del señor Jonathan. Vamos a ver si es que logra conseguir algo. Si es que logra, pues, darle este wipe que necesita su equipo en este momento. Tratando de meter esa latita. Primer golpe, 100 de vida menos para él. Terrible lo que va a pasar. La está curveando bastante bien esa roquita. Está pasando muy bien esa latita. Ok, sigue rockeando. La está metiendo, pero como en su casa, a punta de rocas, hermano. Tank de acero a San Equipa. Qué rico, mi rey. Terrible lo que está pasando en este momento. El tank preparándose mentalmente para poder ingresar. Último tank del juego. A no ser que quieran final, ¿no? Vamos a ver. Primer golpecito que ha dado entonces. Lo va a dejar. Sabe que ya tiene que cambiar de objetivo. 4.000 de vida y este tank se está derritiendo. Tiene que hacer algo más. Esta especie de cosita que es lanzada. El gordito que entra muy tarde. Do boomeado. Me parece que se va a ir no hitter de un lado a otro. Tratando de ingresar todos. Esta roquita que no logro entenderla bastante bien. Es lanzada. 400 y no logró hacer nada de daño ese tank. Ese boomer demoró muchísimo en entrar. Puta. Yo no quisiera decirlo, hermano. Pero de verdad, qué basura de tank. No puedo creer, hermano. No, no. Me parece que se puso un poquito nervioso. No pudo darle el córner que necesitaba absolutamente a nadie. Qué mala suerte, hermano. Qué mala suerte, hermano. Bueno, vamos a ver. Tenemos al gordito entonces que entra bastante bien. Solamente un boomeado. Vamos a ver si este Jockey puede hacer algo. El chargue que se prepara. No logra impactar con nadie. El speeder que ha lanzado al suelo y ahí va a quedar todo, hermano. 813 puntos de bonus para el señor chat. Ese tank se nota que no tomó paracetamol. Ese tank baja su pepa, me parece, papi. Brutal, hermano, entonces el enfrentamiento. Support de mierda, dice. ¿Tanto, mano? Ah, ya fue el support, dice. Ok, hermano. Ok, ok. Para la gente que preguntaba por qué el tank fue así es porque no tuvo support. Claro. Vamos a ver. Para eso ringue a tu causa y vemos un 2K bastante bueno. Haciendo todo el daño que tenía que hacer. ¿Y dónde está este Jockey? No, este Jockey tuvo que haber entrado mucho antes. Este 3K pudo haber sido muy beneficioso. Lamentablemente no logran capear y aún tienen 726 puntos de bonus. ¿Tanto, mano? Ñofi ese Jockey, ¿eh? Terrible, mi rey, lo que ocurrió aquí, ¿eh? 1.560 puntos para... ¿What? Terrible, terrible lo que acaba de pasar en este momento con el señor Bellaquito. Tanto, papi. Al parecer, la suerte está a favor del Causa Gaming. Una vez más, uno se muere completamente aleatorio. No puede ser, hermano. Hay un Hunter todavía que está spawneado junto con el Charger que sale de la parte de adelante. El Hunter causando la distracción. Vamos a ver si este Charger puede ser algo. Pero mientras llega, hermano, se va a derretir. Está que se prepara para la Insta. El Charger quiere la Insta. No quiere nada más. Se va a jugar el todo por el todo. Ya está spawneado. ¿Sabe lo que tiene que hacer? ¿Sale la Insta o no sale la Insta? El Charger que pudo haber cambiado toda la historia, hermano. Se prepara. Vamos a ver si hace algo. Nada, hermano. Solamente lo capea en la parte de adelante. Y este Jockey que puede ocasionar que lo boten bastante bien a Soy. Muy bien lo que están haciendo los chicos ahora. Y ese Boomer tiene que entrar a meter un lapazo nada más. Pero limpio bastante rápido. Terrible, mi rey, lo que ocurrió. Y es el Smoker ahora quien va a jalar. Bastante deliciosa la jalada. Siguen haciendo más daño todavía. 322 puntos de bonus. Le acaban de quitar más de 400 puntos de bonus al señor Chat. En esta última parte, hermano. Casi 400 puntos los que le acaban de quitar. Un poco más, de hecho. Tenían 720. Terrible, mi rey. Un tango sumando el caspino. Después lo tengo que volar en el Causa Gaming. Muchas gracias, Black. ¿Cómo está, mi rey? Terrible. ¿Cómo se ha caído? Lo que pasa es que explotó un Boomer. Y se cayó, pues, ¿no? De hecho, yo tampoco lo enfoqué, hermano. No sabía que se iba a caer. O fácil se tiró y no lo vio nadie, ¿no? Ok, vamos a ver entonces, hermano. Oportunidad para el Causa Gaming. Oportunidad en este momento para que digan, ¿saben qué? Ya. Podemos ganar, pero tienen nada más y nada menos que el Tank de Chat como enemigo. Tank Sad Boy en este momento. Tank que tiene que hacer la máxima cantidad de daño. Tank que... Terrible lo que puede pasar, hermano. Tank de Chat. Te viene la Voltis como Juramax en pleno. Qué, mano, tanto. Uno de tres pausas. Tanto con Pedro. Oye, si Pedro inventa reglas, ¿no, mano? Tío, ¿qué? ¿Ahora son tres pausas nomás? ¿Qué? ¿Qué tal, Noewin? ¿Cómo estás? ¿Qué ahora son tres? Qué, mano. Qué rico tan oficiado por mi Farma. Qué rico, hermano. Ya sabes. Mi Farma. Si quiere bajar tu pepita. Solamente mi Farma, mi Farma, tu Farma, nuestra Farma. ¿Qué? Qué rico, papi. ¿Cómo? Se había caído el castado y quedó bug. Se tuvo que tirar nomás tanto. Hola, te quitaste cinco años encima. Qué rico, mi rey. Vamos a ver entonces la lengüita que es usada con bastante elegancia. Lamentablemente no le logra leer el movimiento a este Boomer. Va a tener que matarse nada más. M2 para él. Lo explotan bastante bien. Y es este Smoker que también va a ingresar. Ok, el Hunter que trata de combiar junto con ese Peter. No van a ocasionar el daño que es necesario como para que el Tank pueda hacer. Diferencia en este momento. Así que están saliendo pulcros de ese 6. Vamos a ver si es que pueden enfrentar al Tank de una buena manera. Papá Redmine en sus pantallas. Vamos a continuar entonces con la narración de esta partida. Se predispone para hitear. Tienen Charger, Jockey, Boomer y Smoker. El Boomer que sale de la parte de atrás. Terrible. Peligrosa la jugada que puede ocurrir a continuación. Y ese Charger que por arte y obra y gracia del destino logra capear bastantes problemas hermano. Destrozando al equipo de Causa Gaming que tanto necesita este puntaje. No puede ser hermano. Muy mal parado ahí. Debieron copiar ese Boomer. Pero continúan avanzando. Vamos a ver qué más ocurre en esta partidita. Nos aproximamos al Tank entonces de Chat. Hunter en la parte de arriba del tejado. Junto con el Smoker para ver si es que se aproxima este 2-cap. Logra capear a 1, 2. Logran hacerlo por unos cuantos segundos. Lamentablemente este ha sido un dolor impactar más. Tenemos ahora el tan temido Tank de Chat. Rico ese Gina. Es verdad, es verdad. Ok. Tank de Chat hermano en sus pantallas en este momento. Vamos a ver qué es lo que quiere. ¿Tiene un Boomer? Tiene un Boomer. Vamos a ver si es que decide aprovecharlo. Si es que quiere ingresar con eso. Sabe que tiene su latita ahí. Va a tratar de moverla. Tratando también de meterla con Roquita. 5.800 de vida hermano. Saben bien que esta parte tiene igual. Disparando para quitarle toda esa vida. 5.800 de vida quitada para el Tank. Tank de la Padula. Tanto hermano. Tank de Chat, dicen por ahí. Gente, ¿ustedes qué creen? ¿Este Tank guaipea o no guaipea? ¿Qué dicen ustedes? Si Chat no guaipea hoy morirá el Deport de 2. Tanto papi. Tanto mi rey. Vamos a ver entonces qué es lo que logra ocurrir. Tenemos al Tank. Ok, va a ingresar por el otro lado. Ok, va a ingresar por la parte del medio. La, el primer golpecito a la Soy. Y está muy mal parada para que le puedan meter todito el carro. Muy bueno lo primero que está haciendo. Primer incapacitado entonces. Otro golpecito para el Francis. Uno más. Está ingresando el Charger. Lo extinguen bastante rápido. Ese Hunter que también va a morir. Lo van a limpiar bastante rápido. Dos incapacitados. Hay un Yoki pero todavía. Me parece que esto va a ser todo para el Tank. Dos mil de vida. Mil setecientos. Pero se aproxima el Wipe. Tiene un incapacitado más. Y son mil de vida. Contra Luis. Mil de vida contra Luis. Mil setecientos. Ahora hermano. Todo indica que esto va a ser Wipe. Y la latita termina sentenciando a Luis. Mil doscientos veinte a mil novecientos veintis. Anulando las posibilidades de Voltis. Para el Causa K. Terrible mi rey. Como al último ese Survivor le termina entregando el culo al Tank. No te puedo creer hermano. Ah, su hermano me parece. Si, era lo que contamos siempre hermano. Lo que contamos siempre. Que Causa Gaming. Le falta pushar mucho a ese Tank. Pudieron haber volteado la partida aquí. Pero bueno. Son cositas mi rey. Gigi y la Voltis. Es verdad mi rey. Muchísimas gracias por esos cien vitazos mi amor. Puta que rica alerta carajo. Prácticamente solo. Hola Blaze GGG la Voltis. Gigi y la Voltis. Muchísimas gracias Kovatsky por esos cien vitazos mi rey. Muchas gracias por el apoyo. Pero tal como les mencionaba. Todavía existe la final. Todavía puede pasar algo acá. Yo ya no tengo tantas esperanzas. La verdad. Tenía muchas esperanzas en ese capítulo. Pero bueno. Chat imponiendo la cantidad de horas que tiene. Y su vasta experiencia. Para poder wipear de una muy buena manera. Muy bien acorralado. Muy bien dado el corner. Nada que criticarle a ese tank. Prácticamente lo hizo solo. La verdad. Lorpe dijo que estaba prohibido por ti la final de cosecha de sangre. No. Nunca dude de los mini chat. Yo no dije eso. La final. Fue prohibida la final de Haunted Forest. No de esta. Aquí sí se puede jugar final. No hay problema. Sawa una vez dijo. Chat es demasiado a Gosu. Solo que lo paran puteando y se bajonea en los satoys. Bueno. Y ahora lo está demostrando. ¿Qué tal mi reina? ¿Cómo estás? Nunca dude de los mini chats. Tanto papi. Qué rico. Ahora se juega final. Siempre se ha podido jugar final. Siempre se ha podido jugar final. Donde no se podía jugar final. Ah bueno. No lo sé. A punto de mandar Gigi. Entonces el Causa Gaming. Entra el otro sub. Ah ok. Ok. Tanto mano. Ok. Cuidado con él. Tanto mano. Cuidado con él. Ok. Pidiendo un sub. Entonces de último momento. Un toque. Va a recoger su rapi. Es rico. ¿Qué ha pedido? Es rico. Mano. Todos hubiéramos jugado final contra Bully. Pipi pipi. F nomás. Pero. Si les dije. En ese momento. Creo que alguien me preguntó. Incluso. Me parece que si. Si. Si escribí. Si escribí que pudieron jugar final. No había ningún problema. Pero igual. Mira. Para esta cantidad de puntos. Yo creo que una final para más de 500 puntos. Ya es un poco complicado. O de Blaze. Dime. Dime papu. ¿Qué pasó? Causa Gaming me está llamando para asegurar el cap. Me estoy poniendo los chipunes. Ok. Me informan por directo. Me informan por interno. Que. Va a ingresar. Cura Max. ¿Puedo mandar a la mierda al orpeo? ¿Me descuentas? Por. No en stream. No en stream. Por interno. Por interno si quieres. Por interno si quieres. Blaze. Blaze te seguí en Instagram. Y me creció 3 centímetros. Claro. Gente. Gente. Les hago recordar. Bueno. Que tengo Instagram. No vivo debajo de una roca. Así que si quieres ver clips emocionantes. De muchas cosas. Estoy subiendo últimamente más manos. Más historias. Más que clips de Left 4 Dead. También más historias. Así que si quieres caerte risa. Signo de exclamación. Instagram. Qué rico. Más tetón. Terrible. Con Shinsu ganábamos. Qué rico. Ya leíste. Ya no hay humildad en el chat de Causa Gaming. Está en modo miembros. Qué rico. Para mi modo. PN dice. Tanto mano. Ya te sigo. Muchas gracias mi rey. Cállate y pon tu tag. Madre se vea. Para eso ringuea mano. Alamos. Only fans. Todavía no. Adiós. Gracias. No necesitamos aquí. Generar dinero. Bueno. Si necesitamos en realidad. Sale su Only fans. No más creo gente. Pagaría mano por ver mis glúteos. O no. Qué juego hubiera jugado. Si tu contenido no fuera de Left. No lo sé mi rey. Pero. Nada. Aceptando. Solo lo que la vida nos da. Twitch no hermano. Si estás acá en Twitch. Yo sí. Obviamente que sí. Qué rico mano. Muevo miembros en el chat. Cuando se juega a torneo. ¿Dónde había visto eso? En mi chat no. O sí. Causa Gaming es de Facebook. O de YouTube. Causa Gaming es de Facebook. No perdón. De YouTube. De YouTube. Perdón. Causa Gaming es de YouTube. Ya pero. ¿Por qué jugarán final. Si son más de 500 puntos? Porque ellos lo deciden. Ellos deciden si jugar final o no papi. Yo no mi rey. Tengo un fetiche con tu barba. Qué rico. Muchas gracias hermano. Sí he tratado de cortármela. De hecho. Si quieren recordar cómo era. Pueden ir al video anterior. En YouTube. Y ver cómo estaba mi barba. Ya estaba muy fea. Porque ya parecía que iba. Había vida ahí. Ya era terrible. Y bueno. Nada. Vamos a esperar simplemente que. Pues manden ¿no? Terrible mi rey. Comenzan. Chicos. Comiencen quiz. Ninguna UNT. Juega en final. Incluso por 5. Ni en la UNT. Lo que pasa es que en la UNT. Ellos deciden. En la UNT. Ellos deciden si jugar o no final. En tu ecosistema. Un ecosistema en tu barba. Dices claramente sí. Churro. Muchas gracias Carlita. Un besito para ti. En tu ecosistema en tu barba. La verdad es que sí mi rey. Me parece que el señor Cochicho. Ha ido por su rapi. Así que tenemos que esperar. Menos 500. Cinco minutos. A ver. Vamos a evaluar rápidamente. Mientras este jugador ingresa. Voy a recapitular. Que es lo que va a ocurrir. En este capítulo. Primero tenemos un tank. En la parte de acá. Bueno. Ya comenzó. Vamos a ver. Que nos depara. Y si es que puede ocurrir la Voltis. Igual. Si no lo ocurre. Tratamos de disfrutar con los últimos tanks. Entonces. Que nos ha ofrecido esta riquísima semifinal. Y por qué no decirlo. Ha estado bastante reñida gente. Ha estado muy reñida. Y eso solo se ha conseguido. Gracias a mi brillante organización. Pes hijos de. No. ¿Qué? Ok. Vemos entonces hermano. ¿Cómo lo van a jalar? ¿Lo puede cometer la insta? No. No te creo. No me la contés. No te creo hermano. Comenzar de esta manera. Con una insta kill. No te puedo creer hermano. Terrible. Como comienza el causa gaming. Este capítulo. Y puede asegurar el wipe. No puede ser hermano. No puede ser. ¿Quién no tenía fe del causa gaming? ¿Quién no tenía fe del causa gaming hermano? Y es precisamente él. Quien tiene la oportunidad de sentenciar. Y ofrecernos el wipe que su team tanto necesita. Se sube en la parte de arriba. Entonces está tratando de buscar un support que le convenga. Yo quien juego simplemente. Junto con un boomer y este boomer. No tengo fe igual. Dice por ahí. Blade solo es un tank nada más. ¿No? ¿No son dos? ¿No son dos? Ok. Y este gordito que entra bastante bien. Primer boomerado. Me parece muy mala idea ingresar así con un boomer. Pero bueno. Es su tank. El causa Andrés sabe lo que hace. Se va por el boomerado. No. Le vuelve a ocurrir lo mismo que en el primer capítulo. No te lo puedo creer hermano. Es yo que haciendo lo suyo. Están tratando de limpiarlo. Solamente queda el Azoy. No lo ha limpiado. No se ha dado cuenta que el Hunter de la parte de atrás no continúa. Está bien. Cubriendo con su cuerpo bastante bien. Y el causa gaming. No. De nuevo. Diciéndole a la suerte. Sabes que yo soy más. Yo soy más que esta suerte. Está en mi responsabilidad. Simplemente trata de dar golpecito para asustar a ese Azoy. Y decirle. No vas a hacer nada Azoy. Son golpecito para asustar. Y es este Smoker quien va a terminar. Wipeando hermano. Wipe del señor Causa Andrés. Tiene la oportunidad de oro ahora. Para voltear la partida hermano. No te puto creo mi rey. No te puto creo. 1,981 puntos. 1,220. Tiene la oportunidad Causa Gaming de oro para poder voltear esta partida. Terrible mi rey. La mierda. Déjame respirar la lengua. Con tanto mi rey. Si no hay volte y lo reporto. Nada mi rey. Todo puede pasar todavía. Bueno. Yo no quiero ser malo hermano. Solamente comentarte aquí. Que pues. Nada. Mano. Blaze O. BG. Para ofrecerte aquí un buen contenido. Mi papi. Que rico. Manqui. Penos de punta carajo. Tanto menos. Perdón gente. Estoy emocionado. Nunca he hecho nada bien en mi vida. Entonces tengo que pues. No maldita. Son cosillas. Terrible lo que pasará si no hay volte. Vamos a ver. Entonces hermano. Se predispone. Para esta volte. Voltis. El señor. Causa Gaming. 265 mil pollos. Versus 38 mil. Terrible mi rey. Lo que va a pasar. Mis pollos dependen del causa. Si chat pierde. Yo pierdo la vida. Tanto mi rey. Si no hay volte. Cometería una locura. Tamar hermano. Si pierde chat. Me desgracio. Firme. Tanto mano. Así que nada gente. Siempre. Siempre viene bien también. A todas las personas. Que siempre es bueno mencionarlo. Ayub, Jokovaski, Royne. Gracias por las donaciones chicos. Siempre. Me ayudan bastante. A poder continuar con esto. De verdad. Se les agradece bastante. Y a todos los que piensan. Hacerse sub. Suscribirse. O donar por ahí algún bit. Chicos. Que sepan que pues. Les voy a estar eternamente agradecido también. Muchísimas gracias. Y yo voy a tratar de traerles. Este contenido pues. Para que al menos bajen su pepita. Como Dios manda. Pues que rico. Justo en un día tan importante hoy. Que ganó el Perú. Ya que se fue esa rata de mierda de castillo. Puta que rico hermano. Terrible. El de mi rey. Yo me hice sub. Y me di tanto mano. Ok. Vamos a comenzar hermanos. Ya no hay más. No hay tiempo para más pausas. Vamos a comenzar entonces. Tenemos Charger, Smoker, Boomer y Hunter. Vamos a ver si esta insta kill vuelve a ocurrir. El gordito que entra bastante bien. Un dual boom. Van a rotar este infectado entonces. Puede ser que ocurra el quad. ¿Te imaginas que cae con un quad esta partida? No te lo creo. Charger, Smoker y Hunter. Simplemente limpiando la zona vomitada por el Boomer. Tienen que salir en este momento. Un Spitter entonces. Va a ser rotada en este draft infectado. Vamos a ver si es el Charger. ¿Dónde está posicionado el Charger? Me gustaría verlo. Ver desde la parte de arriba. Ok. El Charger está desde ahí. Vamos a tratar de posicionar la cámara por aquí para poder ver todo. Ok. Y el Smoker que sale junto con el Charger. Lo hace bastante bien. Lamentablemente el Charger se va solo. No espera el pull del Smoker que sí llegó. Y no, 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 no tiene que ocurrir esto hermano. No tiene que ocurrir esto. Tienen que limpiar bastante bien. Tienen que avanzar mucho más. Tienen que avanzar juntos. Tienen que hacerlo bien. No hay ningún muerto entonces. Tank a manos del señor Sei. Este Tank tiene en sus manos la posibilidad de poder cambiar la historia, mis reyes. Ok. Vamos a ver. Yoki, Boomer. Ok. El gordito que es frenado simplemente con un M2. El Tank tratando de tirar todas las roquitas son 300 puntos menos de vida para él. Ok. Nada, mano. Todo el perroqui conmocionado con esta partida. Nadie sabe lo que va a ocurrir. Un Hunter que se está spawneado en la parte de arriba de la montaña junto con el Yoki. Causando este ruido. 5600 de vida para ese Tank. El Tank que va a ingresar. El Hunter que ingresa entonces también. Esta roquita que se esquitea bastante bien. El Smoker que está haciendo lo suyo. Vamos a ver si hay suerte. Y esta roquita logra conectar. Nada. Bastante atentos. De hecho están más atentos a las rocas que argí. El Hit está ocasionando daño. En las rocas no tanto. 5000 de vida para ese Tank. Y el Tank bajando. Disminuyendo su vida todavía. Agotando las posibilidades. De la victoria para Chat. Que hasta ahorita la tiene. De hecho hasta ahorita la tiene. Tiene que jugar bien. Tiene que meter un buen Tank. También sé que quiere permanecer con esta diferencia de puntajes. Ok. Está pidiendo Hit. El gordito que va a ingresar. Es muy bueno. Un Triple Boom. Y todavía hay un Hunter. Va a tener que ingresar con esto. Es bastante bueno. Vamos a ver si logra darle el primer golpe a alguien. No pasa nada. Tiene. Entonces la Horda decide ir por uno. Siguen dando golpes. Hay un Charger que se va. Pero a Tangamandapio. Papi no logra hacer nada más. Lo limpian bastante rápido. 3000 de vida para este Tank. Tratando el Pounce. La Roquita que es lanzada. Demoran bastante en limpiar el Hunter. Pero sí van a pasar ese Tank. De toda manera van a pasar ese Tank. Son 2000 de vida que tiene ese Tank todavía. Tienen que pusharlo ahora. Es el momento. Está causando más daño. Sale un Jockey en la parte de atrás. No lo limpian. 1000 de vida nada más. Por favor hermano. Railen. Terrible. Mi rey lo que está ocurriendo. Trata de curvear la Roca. 300 puntos de vida nada más para el Tank. A punto hermano de desfallecer. Hay un muerto hermano. Y están avanzando el gordito. Que vomita uno más. El servicio del Smoker. 300 de vida. La Roquita que es lanzada. Están a punto de desfallecer. Tienen uno menos. Este ariete que les va a complicar muchísimo las cosas hermano. No puede ser. No puede ser hermano. El Charger que cambió absolutamente. Toda la historia. Muere el Tank entonces. Pasan el puntaje. Un muerto. Todo queda en manos de estos tres señores. ¿Quién puede ser que voltee en la partida? Difícil. No creo. ¿Cierto? Terrible mi rey. Ok mi rey. Vamos a ver entonces que es lo que va a ocurrir en este momento. Tenemos Boomer. Smoker. Charger. Mata a Boomer. Terrible mi rey lo que va a pasar en este momento. Ok. El Smoker que está jalando es de la parte de atrás. El Charger que demora demasiado para poder entrar. 1.352. Me parece que sí. Sí. Pudo haber sido la Voltis. Grande bellaquito. Siempre confía. Dicen por ahí. Me parece que sí. Me parece que ya todo está dicho. Causa Gaming en los últimos minutos de su partida. Recordemos igual que el perdedor no es eliminado del torneo. Sino que todavía tiene una oportunidad en la loser bracket. Así que Causa Gaming todavía tiene mucho que dar. Me parece que ha sido una partida muy reñida. Muy igualada. GG's. Muy buen match por parte de los dos. Me ha encantado la partida. La hemos disfrutado todos. Así que... Causa Gaming dándole ahora. GG's hermano. Muy buena partida.